3-5 de Manatí, Edwin Sánchez, Edwin Sánchez, de la Rookie League, le cantan aquí el primero a Emanuel Rivera, aquí en el noveno, lanzando por Manatí, Batazo de Emanuel de Fausto, jovencito de 20 años, si se ve, se ve en su rostro, el envío para el plato, está sacando Batazo si el bosque central de un bauna levanta Danny Mars, pero está en primera con sencillo Pío Velo Gelato, Emanuel Rivera, llegó seguro, como usted llega seguro a su casa, con un desayuno de Pío Velo, enfrentará el derecho Edwin Sánchez, este es otro que tira a Pedra, mira la velocidad, el Batazo por el centro del diamante, la pelota llega derrodada hasta el bosque central, y aunque tira a Pedra, lo que está tirando es resta pura, y han conectado bien, Emanuel Rivera, también Danny Ortiz, Mayagüez, debo decir, ha colocado dos corredores 9-1, 0-0-9-1. También se une el laboratorio clínico Toledo, su laboratorio de referencia, directamente puertorriqueño, que ofrece servicios a toda la isla. Aquí, Batazo en terreno de FAO, por parte de TJ, el procedente del círculo de espera Coral Baides, y se ubica en la caja de bateo First Medical, la bandera de la salud. El envío para el plato, y saca Batazo, que pica en terreno bueno por el bosque de la izquierda, la está buscando Gaby García, va a anotar sin problema aquí Emanuel Rivera, llegó hasta segunda con doble TJ, han enviado para el plato y han anotado sin problema, Danny Ortiz. Así que hay doble remolcador de una para TJ, y anota con el tiro aquí, y para conversar con él, porque aunque el juego está abierto, todavía siete carreras por tres, ya se mete esto en una situación cerrada. En esas situaciones donde hay un lanzador juvenil, es importante la madurez que tenga el catcher, que es el que tiene que llevar a ese joven lanzador. Y ya calentando por el equipo de Manatee, cuando el turno es para Brian Navarrete, procedente del círculo de espera Coral Baides, y se ubica en la caja de bateo First Medical, la bandera de la salud tiene en el partido de 3-0 con un ponche. Corriendo en segunda TJ Rivera, no hay out como indicó Norberto, y aquí le están decretando engaño. Volk, sí señor. Va para la tercera, TJ Rivera. Eso es parte del... Y a Sanesí le recordamos que la regla nueva te obliga a enfrentar al menos tres bateadores. Pero está aplicándose esa regla. Saludos, Feliciano, qué bien. El papá de Javier, el abuelo de nuestro gerente general, Pellín Pedro Hernández. Aquí el batazo profundo por el bosque de la izquierda, sigue atrás, sigue atrás, y... Pa' fuera, pa' la calle, cuadrangular de Brian Navarrete, y ha venido, que se le han visto hasta los pensamientos al juvenil Edwin Sánchez. Entonces, Mayagüez se acerca peligrosamente en la... Así es. Sí, ahora salió Cheo. Sin duda alguna, Cheo viene con la grúa para llevarse aquí a este joven que le tocó una tanda difícil. La realidad, porque le tocó 4, 5, 6, y el 7 es un Grandes Ligas, ¿sabes? Y TJ fue Grandes Ligas. El número 57 es el que viene... Buscamos en el roster de arriba a abajo, y no hay 57. Parece, pero tiene pinta de refuerzo. Ya en breve. Abanica aquí, Yesmuel Valentín. Me lleviste como me escribió rápido, Gustavo. Saludo, Gabino, buen gatillo. Bola la segunda, dos bolas, y dos extraes la cuenta aquí para... El envío para el plato, y... Abanica al tercero, se le cae el receptor, el tiro a primera, y se completa, sí, el ponche. Adiós, goodbye, te veo, se va ponchado, Yesmuel Valentín, hay uno... ...que los alienten a completar una carrera académica y convertirse en profesionales. Visita becayatletas.com. Aquí, rodado por el campo corto, que no pudo dominar Ossi Martínez. Está pasando de imparable el batazo de Jeremy Rivera. Y esto ahora es un problema, porque Mayagüez... Aquí vemos la repetición. Yo entiendo que es hit. Me parece a mí que... Cuando viene a batear, ahora, Henry Ramos. Batazo que está picando detrás de Ossi. Venía Ossi corriendo hacia el bosque central. Danny Mars venía corriendo hacia segunda. El tejano, el podrío de Henry Ramos. Cambio de uniforme a última hora. Un doble play es lo único que le pido ahora a los atenienses. Con eso me conformo. Es bola para Khalil Lee. Dice, tú eres el pupilo de Piri. Desde los tiempos de Aguadilla. El batazo no le pudo llegar Falú en segunda. La pelota se abre hasta el bosque de la derecha. El tiro a tercera. Se le escapa allí a Lidi. Va para el plato y está anotando Henry Ramos. Hay hit en el batazo de Khalil Lee. Y hay error en el tiro. Me pareció que fue un tiro innecesario. Hay que aguantarla. No lo quise decir, pero sí. Sí, un tiro. Pues ya había llegado. Ya había llegado. No había ninguna necesidad. No había jugada. No había jugada. Parece que el uniforme no lo tenía. Sí, ha sido una mala noche para acá, ¿no? Desde ese entonces. Batazo de FAO de Kenis Vargas. Usted no va a... Estos juegos son los que... En diciembre 30 vamos a estar recordando. ¿Te acuerdas aquel día que estábamos ganando 7 a 1 en Mayagüez? Ganó de lado. Viene el envío para el plato. Y le cantan el segundo a Kenis Vargas. En las piernas del rapidísimo Khalil Lee. Bola. Ese lanzamiento pegado para Kenis Vargas. Una bola. Mi madre. Ay, ay, ay. El envío para el plato. Whitefish. Y de esta manera, con un lanzamiento salvaje. El equipo de Mayagüez está dejando sobre el terreno de juego al equipo de los Atenienses de Manatí. Victoria para los Indios. Ocho carreras por siete. Sin duda alguna colaboró en algo el equipo de Manatí a esta remontada de los Indios. Lanzamiento salvaje. El error de Jonathan Rodríguez. Y Mayagüez capitalizó de manera efectiva para ganar ocho carreras por siete.